Nuestro delicioso segmento de cocina patrocinado por su tienda hispana en Renton. Recetas fáciles y deliciosas. Los compositores más románticos de todos los tiempos. Canciones que desde los años 50 seguimos cantando y siguen enamorando. ¡Suscríbete al canal! ¿Siente que se ahoga con las cuentas tan altas que debe de pagar? No deje que el pago de su seguro sea una de ellas. Nave contracorriente y contacte a Seibon Insurance. Trabajamos con más de 15 compañías de seguros. Somos representantes de Pemco Insurance y ambas somos compañías locales del noroeste. Seibon Sam está aquí al rescate. Llame gratis al 1-888-612-8556 y averigüe cuánto puede ahorrar en el pago de sus seguros con Seibon Insurance y Pemco. Para cualquier evento social, cultural o de negocios, Energía Events & Decor hace la distinción. Contamos con servicios de iluminación arquitectónica, decoración con telas, DJ profesional, mantelería y mucho más. Para que tu evento luzca de lo mejor, Energía Events & Decor. Llámanos. Síguenos en Facebook, bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Hello, hello, ¿cómo está usted? ¿Ya llegó la alegría de la casa? Buenas tardes, bienvenido a Actitud Latina. Mi nombre es Karina Gasperin y vamos a disfrutar de media hora intensa el día de hoy. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, muy entusiasmada. Muchísimas gracias por estar aquí. Lo estaba esperando a usted. Bienvenido. Bueno, y yo también siempre los esperamos con tanta alegría, con tanto gusto. Buenas tardes, yo soy Betty Coteles. Que tenga una media hora excelente aquí, en compañía de estas bellas chicas, para que usted y yo aprendamos juntos. Sí, vamos. Y de veras que vamos a aprender, porque esto de la modernidad, como que luego no se nos da mucho. ¿Verdad, Betty? Nosotros somos como que de una generación que está un poquito desconectada con los teléfonos inteligentes y las cuestiones electrónicas. Así que, bueno, Gaby nos va a despejar de esas dudas. ¿Por qué ella es de otra generación? Estos milenios que manejan todo por medio del internet, el celular y los pagos. Cuando hacemos pagos en el teléfono celular. Gaby, ¿tú haces pagos en tu teléfono celular? Todo. Todo. Es que hay para todo. Tengo la app del banco, tengo la app para pagar el estacionamiento. Esto es, si usted pagó una hora, pero se quiere quedar con los amigos otra hora más, no necesita desplazarse, lo puede hacer desde internet. Entonces, yo la verdad es que sí estoy maravillada y procuro hacerlo todos en mi celular. Pues sí. Es un peligro también. Sí. ¿No te ha pasado que, por ejemplo, de repente tengas duda de que alguien vaya a agarrar la información de tu teléfono? Porque eso es a mí lo que me detiene. A no hacer todo por medio del teléfono. Porque sí, es verdad, tenemos ya nuestra oficina en los teléfonos inteligentes. Pero cuando se trata de pagos, como que eso todavía me da miedo. Sí, es que lo que pasa es que es muy, es una transacción muy rápida, muy fácil, económica. no tenemos que estarle poniendo timbres a los sobres para mandar nuestros pagos. Y esas transferencias electrónicas o esos que le llaman también giros electrónicos también tienen su riesgo. Y a continuación les vamos a mencionar unos consejitos para que usted tenga mucho cuidado a la hora de hacer esos pagos electrónicos que a veces son un dolor de cabeza. Y bien. Y es que saben que ahorita estar, es muy frecuente también las estafas. Entonces, ¿qué quiere decir? Te las pueden mandar tanto por correo, como por texto, como por mensaje. Llamadas telefónicas. Yo creo que las más recurrentes son las llamadas telefónicas. Y hace dos meses, por ejemplo, yo recibí una robocall o una llamada pregrabada en donde estaban diciéndome que había sido ganadora de un viaje. Entonces, ¿qué pasa? Escuchas y... ¿Dónde cómo es? Y hasta me quedé así. No lo esperas, entonces te sorprende, ¿no? Y muchas veces, ¿qué hace la gente? La gente por teléfono, pues, sigue con estas llamadas y da información de más. Si usted cree que esta llamada o la llamada que esté recibiendo es un fraude, lo que tiene que hacer es no gracias y colgarla inmediatamente. Sí. ¿Y cómo proteges, por ejemplo, tu seguridad? Me refiero, en el teléfono. O sea, porque si te roban el aparato, ¿cómo realmente puede uno protegerse en ese sentido? ¿Solamente poniéndole el password a la clave, una clave al teléfono? ¿Hay alguna otra manera de protegerlo? No, ¿verdad? Lo principal... Sí, lo principal es inmediatamente llamar a tu proveedor de teléfono y decirle exactamente lo que te pasó porque ellos pueden, con su tecnología, pueden desactivar el teléfono y pueden bloquear quizá todas, tanto llamadas que puedan hacer o que obtengan información mediante tu teléfono. Pero sí hay personas también que llaman, Kari, y muy frecuentemente, ya estamos en la época de los taxes, los impuestos, y la gente empieza a llamarle y empiezan a decir, si usted oye las siguientes cosas, ponga atención y es un ojo rojo, así de que... Ojo rojo. Dice, si le dicen, usted ha sido seleccionado para esta oferta. Así, ya, desde ahí... Cuelgue. No, sí, mejor cuelgue. Si usted le dice, si compra este producto, recibirá un premio gratis. Cuelgue. Perfecto. ¿Qué más? Hay otro que dicen muy frecuente que usted tiene que decidirse inmediatamente. Si lo están presionando a que dé número de seguridad social, número de tarjeta o que haga un pago, esta es una alerta. Cuelgue. Exactamente. Kari nos va a ayudar. Decimos, cuelgue. Si también le dicen, aplicaremos los cargos de envío y despacho a su tarjeta de crédito, cuelgue. Si le hablan del IRS y le dicen, usted debe tantos miles de dólares en impuestos, en ese momento, cuelgue. Porque el IRS no le va a llamar, ¿ok? Eso es bien importante. Y también darse cuenta que es importante proteger toda la información. Si usted utiliza el celular para hacer sus pagos o utiliza algún otro medio electrónico, su computadora, para hacer pagos de la luz, el teléfono, lo que usted quiera hacer por medio electrónico, siempre estar pendiente del estado de cuenta del banco. Eso es súper importante. Así como se mete para pagar, así se tiene que meter todos los días para ver, ok, todo está bien, ok, todo está bien, porque hay muchos vivales. Sí, y también sabes que, Kari, a veces aunque nos dé flojera porque el texto es muy largo, pero leerlo, revisarlo con detenimiento, si usted no tiene tiempo para revisarlo, no firme, no dé su número de tarjeta. Y yo le voy a decir algo, para que usted inhiba esas llamadas de venta de compañías extrañas, puede registrarse en el registro nacional, no llame. En este registro usted va a reportar su número telefónico, le voy a dar el teléfono, es 1-888-382-1222. Y a partir de que usted haga el registro, hay 30 días para que se active. ¿Y qué van a hacer? Van a bloquear ese número que usted reportó. ¿De acuerdo? Ahora, no va a inhibir completamente las llamadas. ¿Por qué? Porque estas compañías o estas personas son tan hábiles que constantemente están cambiando el número de teléfono. Esa es la que te iba a preguntar. ¿Vas a reportar el número, pero tienes que volver a reportar si te llaman de otro número? ¿Estás reportando todo el tiempo los números de donde te hablan? ¿Sabes qué, Kari? Gracias por ayudarme a ser más precisa. Usted va a reportar su número de teléfono. Lo van a tener en una lista específica en donde las compañías de ventas, cuando se dan cuenta que hay ciertos números, tienen prohibido por ley llamar. Si hacen una llamada indebida, la multa puede ser hasta $16,000 por llamada. Entonces, usted está protegido. Sí. Eso me gusta más. Eso sí me gusta más. Mi número de teléfono lo pongo en la lista y se acabaron las llamadas. Y se llama, recordando lo que dice Gaby, se llama No Llame. Esa es la página de internet donde usted puede hacerse, registrarse. Pero también hay que decirles que no se van a detener todas las llamadas. Hay de vez en cuando, que sí van a estar de alguna manera conectándose a su teléfono. Pero también, si usted tiene un reporte que hacer para este tipo de llamadas que lo están molestando y molestando y molestando, también puede hacer este reporte a la Comisión Federal del Comercio. En Facebook le vamos a poner el número y por sus siglas en inglés, si usted lo quiere buscar por internet, sus siglas en inglés es FTC y es al revés nosotros, Comisión Federal del Comercio. Ahí puede quejarse de que un número o una compañía lo está molestando. Y le vamos a poner toda la información en nuestra página de Facebook. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos porque traemos una receta deliciosa. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! ¿Tuviste un accidente automovilístico? ¿Un accidente de trabajo? ¿O te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos, te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis. En Quiroprácticos Wellness contamos con ocho clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800 1-877-438-7800 Quiroprácticos Wellness Su tienda hispana, carnicería y abarrotes. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero. Su tienda hispana en Renton 425-235-5494 ¡Desearo para el mundo! Latino o Twist El grupo músico vocal para cualquier ocasión Fiestas privadas Quinceañeras Bodas o cualquier tipo de evento Latino o Twist Lo mejor en música versátil en vivo ¡Llámanos! Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina ¡Continuamos! Ya estamos aquí de regreso en Actitud Latina y bueno, les traigo una receta muchachas Gaby, tú no tienes niños pero Betty, tú que tienes niños vas a poder utilizarla con los niños ¿Cómo ves? ¿Te gusta? No, pero no me excluyan un día que las tenga de invitadas a lo mejor la puedo hacer que nos traes, Kaby Pues ahí está ¡Listo! Cuando ya tengas los tuyos te vamos a pasar la receta Tenemos el día de hoy vamos a darles una receta riquísima Pizza de pollo ¿Ok? Para que todos estén felices en casita y estos son los ingredientes Una taza tres cuartos de harina Una pizca de sal Media cucharada de levadura seca Media cucharada de azúcar Una cucharada de aceite vegetal y esto es para la masa Para el relleno Media pechuga de pollo cocinada y deshebrada Una cebolla fileteada Dos dientes de ajo machacados Tres jitomates picados Media cucharada de cilantro picado Media taza de aceitunas rebanadas 200 gramos de queso manchego sal y pimienta al gusto y aceite vegetal La preparación es la siguiente Para hacer la masa mezcla la harina con sal la levadura y el azúcar Agregue la media taza de agua tibia y el aceite Amasa hasta obtener una pasta elástica Forme una bola y deje reposar hasta que esta doble su volumen Golpéla con el puño para poncharla y extenderla sobre una superficie enharinada para formar un círculo y hacerlo del espesor que usted lo quiera Acomódelo en una charola mediana para pizza que esté un poquito engrasada y listo Para hacer el relleno en un sartén con aceite sofríe la cebolla Cuando esté transparente agregue el ajo y cocínese hasta que se dore Añade el tomate el pollo el cilantro las aceitunas sal y pimienta Cuando el pollo esté cocido retire y deje enfriarse Disfrute de perdón Distribuya el relleno sobre la base de la pizza y espolvore el queso Hornéelo por 20 minutos a 180 grados centígrados centígrados perdón hasta que esté bien bien doradita Hoy se me trabó la lengua Está tan delicioso se oye tan rica y saludable súper bien Además muchas veces dices ¿Estás en casa? Y sabes que también lo puedes hacer también con lo que te sobre de la comida Si tienes algún guisado hiciste algún guisado o algo y se te quedó ahí y ya no se lo quieren comer igual puedes preparar la masa de la pizza y haces tu pizza del guisado que te sobró Oye Cari entonces esto se me me figura mucho también como a nuestros sopes ¿No? Exactamente Puedes preparar una pizza o sea para variar otro día te sobraron unas cositas de tu casa haces unos sopecitos unas pizzas individuales ¿Y qué tal? ¿Verdad? Unas pizzas individuales Exacto tú lo has dicho sopes mexicanos Como tú decías que para los niños pues también invitarlos incluirlos en la actividad y que amasen a veces eso puede ser lo más difícil bueno pues ellos con más energía más fuerza a ver mijito amasa amasa y fíjate que muchas los nutriólogos muchas veces recomiendan que tomes que los niños sean parte de cómo haces la comida entonces en este caso una pizza es algo que a todos los niños les gusta y que ellos se van a divertir en el momento en que están preparando la masa y están jugando con la harina y con todo lo que le están poniendo entonces eso los ayuda también a empezar a identificar las comidas y ver cómo realmente se hace una pizza y la haces de lo que quieras y también le puedes incluir vegetales le puedes poner champiñones pimiento morrón o lo que tengas en casita y bueno pues acompañarlo con una ensalada una ensalada de espinaca de lechuga muy rica para equilibrar también que no se nos vaya nada más del lado de los carbohidratos además la pizza no significa solamente hablar por teléfono y decir ¿quiere una pizza? la puede hacer en la casa en 20 minutos si no te llega es gratis pues no mejor sí creo que también aquí hay algunas compañías pero otras no pero también es verdad lo que dices de las ensaladas aquí en Estados Unidos también ya es muy fácil ir a la tienda inclusive yo creo también en México ya están las bolsas listas por si usted no tiene tiempo que dice es que no me alcanza a cortar y lavar y todo ya vaya compre las bolsas aunque sea para ese ratito y dele a sus hijos una ensaladita o con algo un aderezo light hay que estar buscando siempre las cosas más con menos carbohidratos calorías y todo eso para poder dársela a nuestros hijos pues uno muy rico y natural este mostaza con miel lo puede hacer en casa lo prepara lo mezcla o también por ejemplo aceite de oliva con vinagre queda riquísimo todo depende de lo que le guste si le gusta lo más dulcecito lo más ácido y bueno también recordar que si lo que queremos es cuidar la economía familiar pues siempre hay opciones no la vamos a ir a comprar la vamos a hacer en casita lo mismo con las verduras pero como Betty lo dice si no hay tiempo pues no se puede escatimar no se puede tener todo claro a veces cuestan 5 dólares o menos entonces es casi lo de una hamburguesa entonces mejor compra compra una bolsita para que compartas con tus hijos y tú misma y tú mismo ahorita que dijiste tú Betty lo de los 5 dólares en la lechuga eso es una de las cosas que me ha sorprendido últimamente digamos que este año y medio darnos cuenta que antes comprábamos una lechuga una cabeza de lechuga por 99 centavos ¿se acuerda usted hace cuántos años y ahora valen casi 3 dólares es increíble ver también el aumento de los precios que la gente empieza a comer saludable y los precios empiezan a aumentar yo no sé qué les pasa ¿sabes también de qué hay de ser? que también la temporada porque si es temporada de invierno se supone que no hay tanta cosecha en ese tiempo y entonces las cosechas que hay entonces te salen un ojo de la cara yo recuerdo también una vez casi regreso un kilo de jitomates bueno una libra porque yo muy contenta dije voy a hacer jitomates no era temporada y casi me como 6 jitomates me costó como 7 dólares y yo dije y fue cuando hice la cuenta espérame un jitomate me va a salir casi a dólar no 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 espérame y creo que sí lo regresé pero dije sabes que está muy caro mejor me compro mi latita ah creo que eso hice fui y regresé me compré mi latita por ese lado pero es que así fue hace mucho que pasé que enriquecedor que estamos planeando el menú algo muy rico que puede hacer pero al mismo tiempo estamos cuidando el bolsillo entonces excelentes tips muchísimas gracias busque en el supermercado lo que sea de temporada que también está muy rico está más dulce y sigue siendo saludable exactamente lo de temporada es lo mejor que podemos comprar para poder realmente llevar el menú saludable y planear el menú de toda la semana yo estoy tratando de hacerlo de verdad porque a veces es muy difícil trabajamos muy duro y de repente no sabemos ni qué hacer y llegamos a la casa y estamos vueltas locas hay que planear hay que empezar a fomentar eso entre nosotros vamos a un corte comercial y ahorita regresamos como más aquí en Actitud Latina de boleta esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina regresamos Actitud Latina para cualquier evento social cultural o de negocios Energía Events & Decor hace la distinción contamos con servicios de iluminación arquitectónica decoración con telas DJ profesional mantelería y mucho más para que tu evento luzca de lo mejor Energía Events & Decor llámanos Siente que se ahoga con las cuentas tan altas que debe de pagar no deje que el pago de su seguro sea una de ellas nave contracorriente y contacte a Sabon Insurance trabajamos con más de 15 compañías de seguros somos representantes de Pemco Insurance y ambas somos compañías locales del noroeste Sabon Sam está aquí al rescate llame gratis al 1-888-612-8556 y averigüe cuánto puede ahorrar en el pago de sus seguros con Sabon Insurance y Pemco ¿Tuviste un accidente automovilístico? ¿Un accidente de trabajo? ¿O te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis En Quiroprácticos Wellness contamos con 8 clínicas una cerca de ti Llámanos 1-877-438-7800 1-877-438-7800 Quiroprácticos Wellness Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina Continuamos Ya estamos aquí de regreso ya se acerca el Día de los Enamorados ya tiene usted todo listo y preparado bueno a mí yo no celebro el 14 de febrero porque me choca salir al restaurante que esté lleno de gente y que no puedes hacer nada ¿Pero en casa? ¿Si haces alguna celebración? pues voy a planear a ver a ver qué hago el secreto el secreto tú no digas entonces no lo digas al aire porque aquí hay mucha gente que te puedo escuchar ¿Tú Betty lo festejas? pues ¿sabes qué? casi no casi no porque lo que pasa es que siempre trabajaba en esa fecha y entonces pues ya yo lo festejaba creo que una semana después pero bueno ya así los festejamos lo festejaba una semana después cuando ya todo era más barato a lo mejor a lo mejor era su su táctica trabajo es que trabajo ah ok perfecto ya te caché ahora ya sabes Betty pero fíjate que buscando por ejemplo cuáles son los compositores más románticos de todos los tiempos ¿sabía usted que hay canciones que están desde los 40 y 50 y seguimos cantándolas le voy a decir tú me acostumbraste a todas estas a ver bien romántica y tú me acostumbraste es el título de la canción esta fue grabada por primera vez en el año 1957 por Olga Guillot el compositor es Frank Domínguez y esta canción aunque parezca mentira desde 1957 está presente en nuestra vida y ha sido cantada por muchísima gente entre ellos Chabela Vargas Luis Miguel Andrea Bocelli y una canción que ¿quién no la conoce? ¿tú la conoces? no sabes estamos sí tú me acostumbraste ¿cuál es tu favorita o tu favorito compositor? ¿cuál es mi compositor favorito? pues fíjate que yo recuerdo que cuando era pequeña a mi abuelo le gustaba Agustín Lara entonces hay una canción muy famosa que le escribe a María Félix la doña si ustedes la recuerdan y cuando ellos se casan en el 45 él como himno de bodas de regalo le escribe María Bonita entonces yo creo que esa es mi canción favorita de los románticos y me gusta mucho cuando dice acuérdate de Acapulco de aquella noche María Bonita María del alma muy antigua pero linda orgullosamente veracruzano fíjate ya estábamos conectadas desde ahí Gaby desde desde esos tiempos estábamos conectadas y ti Betty bueno pues es que como buena buena guanajuatense hasta parece trabalenguas de guanajuatense de guanajuatense pues obviamente José Alfredo Jiménez que él compuso más de mil canciones él este nació en enero también el 19 de enero del 26 y murió en en 1900 en 1973 tenía 47 años cuando murió este compositor en plena juventud casi bueno porque era casi un hijo un chavalo ahí pero él este nació en Dolores Hidalgo y de una de sus canciones bueno hay muchísimas que ahorita les voy a mencionar como por ejemplo ¿quién no se sabe? ella la de ella y me cansé de rogarle a esa ay me cansé de decirle oigan y qué tal la del rey ¿no? pero sigo siendo el rey bueno y qué tal la de Paloma Querida Paloma Querida esa ahorita no me ha hecho la tonada sí la ¿qué tal? una que siempre ha cantado Luis Miguel y que cada vez que alguien la escucha es así como que buenísima si nos dejan ay mi favorita mi favorita si nos dejan nos vamos a sí amor mío nos vamos a querer toda la vida pero ¿qué tal? la de Paloma Querida la de Caminos de Guanajuato y ese señor a pesar de que estaba pues sí lo tengo que reconocer estaba un poquito fellito pues el señor pero qué corazón y qué qué letra qué mente qué todo para poder escribir y componer unas canciones inolvidables inolvidables pues una de las canciones clásicas que encontré yo y que todo mundo se lo sabe generación tras generación es la de Bésame Mucho esa canción fue de la compositora mexicana Consuelo Velázquez en los años 1940 imagínate o sea esta canción yo creo que no hay generación que no la haya escuchado y es que al mismo tiempo estos románticos empedernidos escriben de amor pero también de desamor y entonces cuando estás dolido puedes escuchar una cuando estás enamorado puedes escuchar otra y son realmente encantadoras y liberadoras si usted por ahí anda bajoneado póngase a cantar y ya verá cómo se alivia me encanta realmente que sí la música alivia absolutamente todo estado anímico de verdad que se lo recomendamos si usted este quiere enamorar a su pareja regálele un disco de música romántica de la que usted quiera de la que usted prefiera realmente es muy bonito darle un poquito de cariñito a nuestra gente así es que hágalo y dígale mujer bésame mucho son hermosas espero que les lleven serenata chicas que las consientan mucho e indistinto de que celebren o no es un día para celebrar el amor la amistad y yo quiero agradecerles públicamente por ser mis amigas por tenderme la perdón me emocioné por tenderme la mano por estar conmigo muchísimas gracias por acogerme también por cuidarme y yo les traje un pequeño detallito para que cuando beban su café lo recuerden y bueno pues se acuerden de mí con mucho amor y bueno pues que esta amistad prospere muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gaby la verdad que se se agradece mucho el detalle muchísimas gracias es una de las cosas maravillosas que que bueno pues nos sorprendió la Gaby pero en realidad es actitud latina es eso nosotros somos no solamente somos un programa de televisión somos somos una familia somos un equipo y en ese equipo también entra usted que es la parte importante para que nosotros sigamos adelante para que nosotros sigamos aprendiendo cosas y para que también queramos superarnos que eso también es muy importante no está con nosotros en este momento ni Lupita ni Edgar pero también son parte del equipo todo el equipo de producción que usted no ve que está detrás de cámara también son parte de nosotros mismos y nosotros de verdad hacemos esto con muchísimo cariño Gaby muchas gracias no me hagas llorar no tengo todas para todos pero la verdad es que procuro poner mi corazón toda mi entrega y lo que usted necesite aquí tiene una mano amiga gracias por sintonizarlo no tengo tazas para todos pero se ve reflejado en lo que tú aportas y dices y te apuesto que atrás de cámaras así en casita ellos también pueden percibir tu cariño tu ternura y es una niña pechocha chica muchísimas gracias chicas hermosas que pasen un excelente 14 de febrero cuando lo tengan que festejar claro que sí de verdad les deseamos que se la pasen súper bien el fin de semana que lo disfruten con su pareja celébrelo o no todos los días yo creo que deben ser el día del amor y la amistad así es que les mandamos un beso miles de gracias por acompañarnos todos los días y los queremos de verdad de todo corazón vámonos muchachos pásame Kleenex por favor actitud latina actitud latina es saluda